La señora Kelly Agüero. Señora Kelly, muy buenos días, muchas gracias por atendernos. Buenos días. No, para mí es un placer que usted me entreviste. Ah, pero caramba, muchas gracias. Usted que es una de las representantes, gran luchadora del sector del servicio doméstico, seguro que ayer señora... Soy síndica. Me imagino. Seguro que usted ayer celebraron la determinación del Senado. ¿Cómo se pudo lograr, señora Kelly, lo que tiene que ver con la aprobación en el Senado? ¿Cómo lo lograron? Porque no fue fácil considerando que primeramente en diputados apenas querían llegar al 70 y no 100% del salario mínimo. Bueno, en el Senado para nosotros teníamos el 100%. Después el diputado dijo que no, que el 70% no mal aumento. Pero teníamos el 60%, entonces nosotros por eso luchamos otra vez, con lucha, por supuesto, con lobby, con todas esas cosas, haciendo pasillo, como se dice en castellano, haciendo pasillo e ir visitando a todos los senadores y senadoras, dando nuestra versión de por qué nosotros queremos aumento. Entonces ellos siempre estaban pensando que nosotros sí merecemos ese aumento. Y ahora esperemos que los diputados también entiendan nuestra postura de que nosotros somos trabajadoras como cualquier otro trabajador y por eso queremos que se nos pague el 100%. ¿Cuándo se trata en diputados, señora Kelly? Y todavía no tenemos la fecha exacta, pero nosotros tenemos que hacer lobby antes de eso, ¿verdad? Es verdad. ¿Y cómo percibís la voluntad del presidente de la República? Porque ustedes sabrán, señora Kelly, que suponiendo el escenario favorable para ustedes que apruebe la Cámara de Diputados, se llama sancionar, se sanciona, se aprueba el proyecto y va al presidente de la República. ¿Cómo es la voluntad de Mario Abdo? Todavía no sabemos eso realmente cómo es porque todavía no tuvimos esa, ¿cómo se le dice a eso? Básico ya es, no, todavía no fuimos hacia esos lados, todavía no sabemos. Pero nosotros tenemos esa esperanza de que él también nos ayude y diga, bueno, sí, yo estoy con las trabajadoras domésticas porque se merece, porque yo siempre digo eso, que ¿con quién se queda tu hijo? ¿Con quién se queda tu casa? ¿Verdad? Señora Kelly, yo le quiero hacer preguntas, pero respondiendo, o sea, replicando lo que nuestros televidentes nos envían como preguntas para usted. Y más que nada sí para satisfacer y sacar las dudas que están teniendo la gente en relación al servicio doméstico. No hay problema. Y yo quisiera, más que nada, usar las preguntas de nuestros televidentes para usted, y así vamos pimponeando sobre esto. Lo primero, si tu patrona o tu patrón no tiene las condiciones económicas porque te dicen checo a ganante ABI salario mínimo, ¿cómo sigue el caso en ese trato entre las partes? La patrona que gana prácticamente salario mínimo y que tiene que pagar también a la del servicio doméstico ese mismo monto. Y para eso es que es lo que está, que tenemos que trabajar por hora, por día, por mes, como cualquier otro trabajador. Podemos trabajar por hora también. Hola. Sí, y lo que tiene que ver, me consultan también aquí, si se cobra por hora, ¿cómo se hace la discriminación a la hora de justamente efectivizar el pago? A ver, en esta ley... Tiene que dividir, tiene que dividir por el salario mínimo y ya está. Me preguntan acá también, yo ya había dado una opinión sobre esto anteriormente, pero dicen, si le damos a la persona un techo, le damos wifi, le damos el alimento para el desayuno, para el almuerzo, la merienda, ¿no corresponde también que se le haga un descuento? Yo te voy a decir una cosa, si hay patrones, que lo hay, lo hay. Sencillamente decirle a tu empleado, bueno, trae toda tu necesidad y ya está. Y nosotros no tenemos problema, no, eso tampoco. Pero que me paguen el salario o todo lo que conlleva eso. Señora Kelly, ¿cuántas son en este momento las personas que trabajan en el servicio doméstico en Paraguay? 220 mil paraguayas que trabajamos como trabajadora doméstica en Paraguay. Quizás no haya una estimación, quizás no haya un dato oficial, pero al menos sí una estimación. Y vos que estás muy metida en el sector y que conoces estas historias, ¿cuántas, pero cuántas realmente tienen, por ejemplo, IPS? ¿Cuántas, por ejemplo, tienen salario mínimo o un poco más de esa cantidad que citaste? Yo en este momento los números no estoy teniendo todavía, ¿verdad? Pero la verdad que no tenemos una fe, todavía no están en estudio por la sencilla razón de que todavía no. Muchas personas dicen que son muy pocas. En cambio, nosotros decimos que hay más trabajadora doméstica porque cuando, como en este momento estamos logrando estos privilegios, te voy a decir, entonces la trabajadora doméstica se queda más en Paraguay, no se va en otros países, se queda con sus hijos y entonces no estamos, o no están haciendo el estudio real ahora. Entonces no quiero hacer una metida de pata para decirte si tantos somos acá que estamos y cuántos son reales, todas esas cosas. Señora Kelly Agüero, en lo que tiene que ver también con IPS, como un seguro médico y hasta la jubilación, con esta ley que ustedes estuvieron impulsando y lucharon por ella y que se aprobó ayer en el Senado, pasa a diputada ahora, pero en lo que hace al IPS, el Seguro Social y Jubilación, ¿cómo está incluido o ese aspecto no fue visto? No, nosotros ya lo ganamos en el 2015. Ganamos ocho horas de trabajo, jubilación, vacaciones, todo lo que conlleva eso, ¿cómo se dice esto que cuando se te paga cada un año? El aguinaldo. El aguinaldo. O sea, ya no simplemente una parte, sino así tal cual dice el código laboral, se hace proporcionalmente a los meses que trabajaron y terminan cobrando el sueldo número 13, el aguinaldo. Sí, nosotros lo que estamos ahora luchando es por el artículo 10 que es donde hay especificado el sueldo mínimo. Me preguntan acá, porque estoy mirando los mensajes de nuestra teleaudiencia, doña Kelly, ¿qué pasa con aquellas señoras que vinieron del interior del país y que terminan estando en la casa más de ocho horas porque no les es rentable tener que, por ejemplo, volver a alguna otra ciudad lejana y termina siendo la que se conoce como sin retiro? Pero no porque le pidió el patrón o la patrona, sino por esa condición de no serle rentable, esa ida y vuelta, y termina quedándose en la casa las 24 horas, o sea, sin retiro, y va a la casa a fin de semana. ¿En esos acuerdos, no termina la patrona vulnerando el derecho que le corresponde de las ocho horas nada más? Eso también está en el código laboral que se fue en el 2015, está en este momento, no tengo a mano porque si no te decía, pero está bien, eso es la pregunta que voy a hacer. Solamente ahí lo que está diciendo, es que los patrones tienen que respetar el descanso de esa trabajadora doméstica, porque dice que nosotros somos las trabajadoras, no todas, ojo con eso, no todos los patrones y todas las patronas son así, no incluyamos en una sola bolsa a todos los patrones y a todas las patronas que son malas, porque hay excelente patrona y excelente patrona, hay que también decir eso, hay que echarle juego ni leña a las patronas y a los patrones, porque hay excelentes personas que te tratan como cualquier, si fuera que estás en tu casa. Es verdad. Señora Kelly, un gusto charlar con usted y provechosa también esta entrevista para tanta gente que saca así sus dudas en relación a esto que se viene generando desde el Congreso Nacional. Muchas gracias, un buen día y un abrazo para usted señora. Fue un placer escucharlo y que me hayan hecho bien las preguntas. La señora Kelly Agüero del Sindicato del Servicio Doméstico, recordemos, ayer en el Senado se aprobó una modificación, 100% del salario mínimo para el pago al servicio doméstico y esto pasa de vuelta a la Cámara de Diputados, donde solamente se quería llegar al 70% del salario mínimo y se requiere de 51 votos para mantener el 70%, si no se alcanza esa cantidad de votos se aprueba lo del Senado. Posteriormente pasa para su promulgación o rechazo al Poder Ejecutivo, o sea, al Presidente de la República.